Emma es un fragmento de la historia de la vida de este personaje. Emma es una joven bailarina de Valparaíso, chilena, casada con Gastón, el personaje que interpreta a Gael García, coreógrafo. Ellos deciden ser padres, Gastón es infértil, así que adoptan un niño del CENAM, el Servicio Nacional de Menores, que es una institución muy controversial en mi país. El niño hace lo que hace y deciden devolver al niño. Este hecho doloroso es el puntapié inicial de este viaje iniciático, valga la redundancia, de Emma, de autodescubrimiento, de seducción, de baile, de reggaetón. Emma, la película, yo te diría que es una experiencia, es una peli que no va a dejar a nadie indiferente, es una peli abierta también, el espectador tiene un rol bastante activo, le va a tocar completarla desde su historia, biografía. Hay muchos temas subyaciendo en esta película, es más un retrato también de una generación, de las nuevas generaciones, de la misma generación que hoy, que ayer, se está manifestando por su derecho a elegir una generación que va a sentar un precedente, un cambio que yo creo que va a ser irreversible, y de la cual tenemos mucho que aprender. Mi lengua es real Es tu culpa que no hayamos podido soportarlo. El proceso fue bastante curioso, distinto a lo que yo venía trabajando sobre todo en televisión, porque nosotros no trabajamos con un guión, entonces fue una construcción que fue más bien desde afuera hacia adentro, encontrando el look de Emma, su danza, Pablo tenía una certeza absoluta que era como él quería que fuese su pelo, por ejemplo. Hay un aspecto estético de Emma que estaba muy claro, y todo su mundo interior, cómo se relaciona con los personajes, con el mundo, fue algo que fuimos descubriendo ahí en el set, que fuimos construyendo juntos con Pablo, con Gael, con el resto de los personajes, con el equipo en el set. El diálogo fue muy importante, la concentración fue muy importante, la concentración en el aquí y en el ahora, la confianza, porque de alguna u otra manera estábamos todos nadando en esta piscina juntos, trabajando con Pablo, que es uno de los mejores directores que existen en el mundo y con el equipo que él eligió para hacer esta película. Pero fue un trabajo también de dejarnos sorprender todo el tiempo el uno por el otro, un trabajo de mucha repetición. Pablo es lo suficientemente sensible y consciente, sabía que estábamos trabajando con este método, entonces estaba súper abierto también a las propuestas. Pero fue un trabajo bastante distinto, uno generalmente lee un guión, empiezas un trabajo de observación de personajes, o de búsqueda de referentes, ensayos, etc. Pero esta vez fue completamente distinto. Vamos a estar seis. Yo no soy bailarina profesional, trabajamos bastante junto a José Luis Vidal, que es el coreógrafo, a modo personal también trabajé el tema de mi postura, pilates, ballet, etc. Tenía que lucir como una bailarina, más o menos profesional. Fue muy bonito el trabajo de reencontrarme con mi cuerpo. En la escuela de teatro uno, o sea, si bien siempre he buscado, no sé, pilates o distintos tipos de deporte, o qué sé yo, encontrarme con mi cuerpo a través de la danza fue importante. A mí siempre me ha gustado bailar, lo necesito, que eso es lo único que tenemos en común con Emma. Y para Emma es parte vital, es que en eso es una extensión de su cuerpo, es la manera en que ella seduce, es la manera en que ella se libera. Y por lo mismo deciden alejarse de esta compañía de danza más contemporánea y deciden salir a la calle a bailar, a encontrarse con la gente y a bailar reggaetón, que genera quizás harta controversia, pero que es un baile que se baile y se suda en colectivo. Las opiniones y las recepciones han sido súper diversas. En general hay una generación que, oh, vaya sorpresa, es la generación de Emma, que es la generación que más se ha visto tocada por esta película, o movida, como le queramos llamar. Pero ha sido muy distinto en los distintos festivales, etc. Por ejemplo, en Venecia, en Toronto, el tema del reggaetón generó mucha discusión, controversia. Aquí, en México, la experiencia que he tenido estos días, las discusiones van hacia otros lados, hacia el tema del feminismo, o los nuevos órdenes, las nuevas familias, etc. Entonces ha sido súper diverso, como la película misma, es una película diversa, es una película abierta, que no pretende ser conclusiva. Y eso a mí me parece fascinante.